Hay una chiquilla linda Que me robo el corazón Yo no dejo de pensarla Pues la adoro con pasión Me enloquece su hermosura Su modo de caminar Su boquita que dulzura Y su coqueto mira Chiquilla yo te amo tanto Tu cuerpo es un encanto Besarte yo no me aguanto Te llevo en mi corazón Morena de mis amores Tú me haces perder la calma Yo te quiero con el alma Yo te adoro con pasión Música Cada vez que pienso en ella Me dan ganas de llorar Pues ella se encuentra lejos Con ella quisiera estar Chiquilla yo te amo tanto Tu cuerpo es un encanto Besarte yo no me aguanto Te llevo en mi corazón Morena de mis amores Tú me haces perder la calma Yo te quiero con el alma Yo te adoro con pasión Chiquilla yo te amo tanto Tu cuerpo es un encanto Besarte yo no me aguanto Te llevo en mi corazón Música 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 Música